muchachos una noticia para el canal vamos a hacer como cortar aquí la barba vamos a renovar a cambiar el concepto si no recuerdo bien la moraleja pero una persona que está muy decepcionada por el estilo de vida que llevaba le preguntó a un sabio porque todo en la vida me sale siempre la misma manera y el sabio le dijo usted se levanta todos los días con el mismo pie y hace exactamente las mismas cosas cada día y espera a tener resultados diferentes vamos a hacer cosas distintas para que la vida nos otorgue estímulos y respuestas distintas entonces yo lo que quería decir era que hay una clase de vídeos que no voy a volver a realizar por respeto al público porque la mayoría de personas que han llegado últimamente son personas que les gusta la lectura los audios y demás es gratificante cuando llega por ejemplo la otra vez colgué a un libro que se llama pensar bien sentirse bien de walter rizzo también el caballero de la marxida y demás tengo cantidad de libros y demás de cuentos y es bonito cuando la gente le dice oiga elegante me gusta suba siguiente capítulo porque de pronto muchas personas no quieren esforzar la vista pero si quieren aprender entonces les gusta escuchar audio libros y demás y yo disfruto disfruto también de hacer eso porque para mí es aprendizaje entonces no es lo mismo tener un canal centralizado y luego montar gameplays a la gente no le gusta o cuando subí el vídeo de aquí cuando salí a la tienda con un pequeño reto tampoco le gustó a la gente así viene la avalancha de dislikes no es que me importe mucho pero yo creo que todo debe tener un una estructura una rigidez una coherencia una temática entonces vamos a renovar y ya vuelvo a continuar let's go volví bueno esa es la magia de los vídeos que uno puede acelerar y detener el tiempo pero bueno la cuestión es la siguiente voy a a tener un tema específico solamente lecturas audios lo pueden sugerir si quieren para mi riqueza aprender más ustedes aprendan también se faciliten el hecho de no tener que desgastar la vista al leer y tendré que mirar cómo hago con los demás que también son gente que apoya que está ahí que les gusta el contenido videojuegos y demás todos los niños ratas tengo que empezar a alojarlos meterlos en una pequeña madriguera y a los lectores dejarlos acá entonces más adelante pondré los enlaces en los vídeos del segundo canal pienso hacer otro o sea ya lo tengo de hecho pero es un canal que tengo secreto totalmente privado donde subo temas demás con un carácter de pronto más fuerte una temática más adulta no estoy hablando de sexo tiene que hablar más que todo como con política con cosas que tienen una relevancia más adulta así pero se lo dejo de todas maneras de una manera privada privada para no sé tener como ese respiro me he dado cuenta que por aquí están mi propia familia si me afectan les he dicho que no pero espero que no me cierren por estar con esos cuenticos bueno eso por un lado por el otro ya les avisaré cómo generó el otro contenido me sugieren gracias por el apoyo muchachos y muchachos me quedaré con las personas que me apoyan siempre los demás comentarios voy a ignorar a que tatata que dislike si además no me interesa vamos a empezar con pie derecho y centrados en algo con la gente que de verdad lo apoya uno con ellos es que me voy a quedar y nada muchísimas gracias por el apoyo también se toman un momentico de su tiempo para entender lo que es otro pensamiento todos los seres humanos somos distintos y tenemos algo que aportar ustedes también tienen algo que aportarme a mí hacen unos vídeos muy grandiosos que me gusta ver cuando comparten me fascina también apoyarlos que crezcamos juntos de la mano el día de hoy vamos a ir de la mano el día que yo resulte más poderoso ese día voy a olvidarme los amigos que en algún momento me dieron la mano jajaja pero en ese momento todos tenemos que ir de la mano así es si funciona el mundo mundo que cuando gira se le puede volcar a uno pero bueno adelante nuevo contenido nuevo inicio y una temática centralizada de pronto no el mismo tema pero sí tiene que ver con el aprendizaje se queda acá luego gameplays y demás en otro canal y el otro escondido que tengo es para hablar de cosas un poquito más serias cosas que ocurren en el mundo y demás que la gente debería saber nos vemos muchachos un fuerte abrazo que tengan un hermoso día y si me pongo el saco así es porque aquí hace demasiado calor nosotros estamos a 35 grados eso es bastante o sea acá hace un calor impresionante en la noche hace fresco pero es rico ya me acostumbré nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver